Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila, oigan, yo sé que este video va a parecer muy random y creo que nunca he compartido esto con ustedes o tal vez lo he compartido en historias, no lo sé pero el punto es que a mí este tipo de cosas me encantan, me encanta el misterio y por ejemplo, de mis series favoritas son cosas que tienen que ver como con otras dimensiones con cosas que no se pueden explicar tanto, en fin, el punto es que este video iba a salir en octubre quería que el 31 de octubre lo pasáramos juntos, mientras yo leía algunas de sus historias pero no pude grabar este video antes, y aún así ustedes me mandaron historias entonces dije, sabes que igual lo voy a grabar, no importa, por eso estamos hoy aquí como ya se dieron cuenta, varios de ustedes me mandaron historias por Instagram yo les pedí que me contaran cosas que les hubieran pasado que tal vez ustedes no entendieran por qué cosas misteriosas, entonces eso es lo que vamos a hacer en el video sin más preámbulos, vamos a empezar ok, vamos a ir con esta historia, dice estaba leyendo en el celu por la noche, eran como la 1 o 2 de la mañana y mi cama está pegadita a una esquina de mi pieza por lo que hay solo una manera de subirse a la cama porque del otro lado está la pared bueno, mientras leía, ya no recuerdo qué empiezo a sentir que a mi lado la cama se empieza a hundir así como si alguien se estuviera sentando o acomodando a mi lado incluso las sábanas se empezaron a sentir tirantes hacia el lado que se estaba hundiendo a esa hora mi mamá y mi hermana estaban durmiendo y estaban todas las luces de la casa apagadas yo solo sentía como se me erizaba la piel de sentir que alguien se estaba acostando al lado mío al final apagué el celu, me giré dándole la espalda a quien sea que se acostó a mi lado Dios mío, qué horror y me intenté dormir años más tarde cuando le conté a mi mamá su teoría fue que era mi papá que él falleció de cáncer oigan, qué locura eso yo la verdad es que nunca he tenido experiencias donde vea o sienta cosas sinceramente la única experiencia que he tenido que la verdad es bastante desagradable es escuchar a las 2 de la mañana como suena la cama de los vecinos de arriba pero eso no es para nada paranormal pero de verdad se me eriza la piel de escuchar este tipo de cosas no sé, me parece demasiado loco pensar que pueda ser posible que una persona que falleció pueda acompañarte aún después de que ya no está con vida ok, esta dice bueno, resulta que un día fuimos a visitar a un tío que vive como a 3 horas de mi casa entonces nos íbamos a quedar allá y llegó la hora de dormir y todo muy normal hasta ahí pero después de unos minutos se empezó a escuchar unos pasos como del niño corriendo por toda la casa y todos nos espantamos muchísimo y fuimos a donde estaba mi tío y le dijimos que qué era ese sonido y él dijo no se preocupen, son los duendecillos que todas las noches vienen a buscar dinero y nosotros con cara de qué, pues yo tendría la misma cara esa noche nadie pudo dormir y hasta el día de hoy sí lo visitamos pero no nos quedamos ahí postdata, te amo Cami para aclarar más de lo que vienen a buscar dinero es que cuenta mi tío que en su casa hay dinero enterrado cuéntenme ustedes si creen realmente en ese tipo de cosas como en seres fantásticos o mitológicos yo la verdad es que me acuerdo que cuando estábamos en el colegio llegábamos a jugar esos juegos de cupido cupido o cosas de ese estilo que eran como con moneditas pero como les digo yo jamás experimenté como yo que sé, que sintiera la presencia de alguien o escuchara pasos entonces, no sé creo que también he escuchado que hay gente que es más propensa a sentir ese tipo de cosas y también depende de lugares porque hay lugares y yo sí creo en eso que conservan una energía muy pesada pero como les digo yo nunca he tenido una experiencia así y me parece súper curioso no sé, escuchar algo de duendes además que lo que yo tengo entendido es que los duendes suelen ser como muy traviesos como que quieren hacer bromas todo el tiempo yo no sé es lo que yo conozco pero si ustedes saben alguna otra historia al respecto pueden dejarla en los comentarios una vez me pasó que estaba en mi cuarto dormida y yo sufro de parálisis del sueño eso me da muchísimo miedo a mí jamás me ha pasado gracias a Dios pero Dios, me parece impresionante así que estaba allí sin poder moverme y siento una presencia justo enfrente de mí y estaba súper confiada de que era alguno de mis padres al rato despierto y le pregunto a mis padres que si fueron a verme en mi cuarto cuando dormía y me dijeron que no y yo ¡ay señor Jesucristo! ¡no! no me ha pasado algo así y espero que jamás me pase pero debe ser una sensación horrible en algún momento de mi vida sí me pasaba que por alguna razón se me dormía todo el cuerpo pero no era como que no me pudiera mover sino que durante la noche de repente quería girarme hacia algún lado y no sé si les ha pasado que no saben que tienen la mano dormida hasta que intentan moverla y se dan cuenta que como que sienten ese hormigueo bueno me acuerdo que eso me pasó durante varios meses y me pasaba muy seguido casi todas las noches entonces era como que de repente intentaba girarme en la noche y sentía toda la pierna todo un lado como el lado derecho que estaba completamente dormido pero nunca ha sido parálisis de sueño y creo que eso debe ser de las cosas más terroríficas del mundo si nada más los sueños donde quieres gritar y no puedes gritar son horribles no quiero imaginar la sensación de sentirte como atrapado en tu propio cuerpo no esta dice un día de estas fechas es decir octubre un año después de la muerte de mi abuelo me empezaron a pasar cosas extrañas en mí y en su cumpleaños el día de muertos y en navidad empecé a sentir que me tocaban el cabello y los hombros pero no había nadie y siento que alguien estaba a mi lado y si siento porque hasta la fecha me sigue pasando después de ocho años pero hace un año comprendí que es mi abuelo porque solo me pasan esas fechas pero creo que cuando tuviste una relación buena con esa persona no sientes una sensación fea ustedes díganme si les ha pasado algo así pero creo que no se siente algo feo sino que simplemente sientes la presencia de esa persona estando ahí tal vez como cuidándote no sé me equivoco al respecto ok en una noche bastante tenebrosa fui a sacar a mi perrita al parque y cuando llegué todo estaba súper oscuro y no había nadie eso me daría mucho susto me senté en el rodadero mientras mi perrita hacía sus cosillas y de repente vi de reojo a un señor de gabardina negra y con sombrero cuando volteo a ver a dónde estaba el señor no había nada ay Dios mío es que no sé a veces siento que también es como nuestra mente jugándonos malas bromas yo no sé si a ustedes les ha pasado lo típico de que dejan ropa sobre una silla o sobre algo en el cuarto y luego como que de repente en la noche se giran y ven como si alguien estuviera sentado pero no es nadie solo es el bulto de ropa que dejaron ahí o el montón de ropa que dejaron ahí no lo sé y a veces es como difícil confiar en lo que percibimos ¿no creen? pero bueno no sé y acá esta persona también me contó otra historia dice mis papás son pastores entonces tienen una iglesia estábamos en la alabanza y yo vi como si la iglesia no tuviera techo y vi un ángel pero yo tenía los ojos cerrados hasta el día de hoy escucho comentarios de que lo que vi fue una ilusión pero para mí es súper real es que también es muy difícil como que los demás crean que es real cuando solo tú tuviste esa experiencia pero ¿saben qué pienso yo? como les digo de mis series y de mis películas favoritas es todo lo que tiene que ver con otras dimensiones y yo no sé pero yo sí creo muchísimo en que pueden haber dimensiones paralelas a la nuestra y a veces pienso que tal vez no se trata solo como de entes buenos y entes malos sino que de repente las realidades como que se chocan no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo pero sí creo que de pronto cuando tenemos estos déjavús o cosas de ese estilo no sé si en algún momento ustedes han visto la serie de The OA pero si no se las recomiendo está en Netflix y yo realmente creo que esas cosas podrían pasar o sea 100% lo creo tal vez a veces las experiencias que algunas personas han tenido de ver cosas de pronto sí es real pero está siendo parte de otra dimensión no sé no sé esto lo viví hace dos semanas salí con mis amigos y otra amiga desde hace mucho tiempo no los veía claro por todo el tema de pandemia entonces estuvimos caminando y decidimos ir a una casa abandonada creo que esas ideas nunca son buenas pero siempre da como como esa sensación de querer saber qué pasa no sé esa casa tiene dos pisos o tres y ya era de noche eran como las 8 de la noche llevábamos nuestros celulares para ver entonces habíamos dado varios recorridos en esa casa abandonada éramos en total cinco personas y todos teníamos la luz prendida del celular y cualquiera nos podía ver que estábamos ahí y vimos a un señor que nos estaba persiguiendo cuando lo notamos nos fuimos de ahí corriendo y vimos que el señor venía en una camioneta la camioneta aceleró se fue detrás de nosotros una amiga lloró del susto y todos nos asustamos y eso fue todo bueno es que también puede que no sea un fantasma sino un loco que quiere hacerles daño y ustedes a las 8 de la noche en una casa abandonada en un lugar donde tal vez no haya mucha gente para auxiliarlos también siento que a veces se nos ocurren unas cosas demasiado eso me hace acordar de que alguna vez en el colegio lo típico mi colegio era quedaba como a las afueras de la ciudad entonces tenía como mucho verde y demás el punto es que cerca del colegio quedaban como algunas veredas y habían igual como casas pero estaban muy separadas unas de las otras y una vez en una clase no me acuerdo ni siquiera en qué clase estábamos tal vez artes es lo más probable convencimos al profesor de que nos llevara a dar un paseo a una de las casas y me acuerdo que si se sentía como una vibra extraña la casa igual estaba abandonada parecía que estuviera quemada pero eso les digo que fue hace siglos o sea yo estaría tal vez como en séptimo grado y para ese momento los celulares que había no tenían tan buena calidad de cámaras o así y el baño de la casa quedaba afuera el baño estaba horrible y dentro del baño había un zapato de una niña se veía que era un zapato muy pequeño yo no sé nos dio una sensación muy rara y lo que recuerdo es que uno de mis compañeros tomó una foto pero como les digo la calidad no era muy buena pero me acuerdo que se percibía como una silueta de una niña en una de las paredes que estaba quemada no sé jamás supimos qué pasó en esa casa no supimos nunca la historia pero sí fue una experiencia un poco rara que tuve yo bueno en México está la leyenda de la llorona y yo la escuché en el 2009 a la una y media de la mañana acababa mi tarea y salí al baño y oí el quejido de una mujer muy lejos y dicen que cuando escuchas a la llorona lejos es que en realidad estás cerca y que 10 años después vuelves a oírla yo no sabía eso sentí un escalofrío horrible recorrer todo mi cuerpo y quería correr pero mis piernas no me respondían y al segundo quejido no sé cómo pero corrí y fue tan grande de mi susto que fui a parar al hospital ay no qué horror y lo de volverla a oír a los 10 años después es cierto pues en 2019 la volví a escuchar muy lejos pero no era mi espanto feo como el de 2009 saludos desde México Cami qué feo qué fea sensación de verdad hola Cami la verdad no estoy segura si es de terror o no no tiene que ser de terror lo que nos pasó a nosotros pero sí fue bastante extraño en fin antes compartí habitación con mi hermana pequeña y mi madre nos contó años más adelante que más o menos a las 3 o 4 de la mañana se escuchaban movimientos de platos como si los lavaran mira tú el fantasma que te hace el aseo de la casa y sonidos extraños luego se escuchaba crujir las escaleras como si estuvieran subiendo y todo el sonido se detenía enfrente de nuestra habitación no qué miedo como si algo se quedase allí observándonos lo que explicaba el por qué me despertaba por las noches con miedo sin haber tenido pesadillas o nada parecido Dios mío qué horror al pasar los años se detuvieron los ruidos pero hace menos de 3 o 4 semanas alguien quería entrar a la habitación nueva de mi hermana pensábamos que era una broma de mi hermano pero no él estaba durmiendo y no sucedió una sola vez sucedieron 4 veces en la misma noche tuve que cerrar mi habitación con pestillo para no morir del miedo Dios mío qué susto además que a veces al caminar por mi casa se ven pequeñas sombras que al comienzo no le tomas atención pero luego vuelves al mismo lugar y ya no hay nada quiero pensar que es un gato invisible para poder dormir tranquila en las noches yo de ti pensaría lo mismo pero ay Dios es que siento que hay lugares que guardan muchas vibras de antes como de gente que tal vez vivió ahí y no necesariamente en una casa sino como en terrenos yo no sé si ustedes tienen más historias pónganlas en la parte de abajo que me encanta leer este tipo de cosas de verdad soy demasiado fan de esto y les voy a leer la última y ya porque este video se va a hacer muy largo hace un mes estaba haciendo tareas hasta muy tarde 3 de la madrugada y después de terminar estuve viendo una serie que me gusta mucho que se llama Any With A Any y la terminé toda en eso estoy apagando mi computadora ya eran las 5 de la mañana y sentí como si alguien estuviera detrás de mí y me hablaron al oído volteó para ver si era mi hermano porque era una voz muy grave y profunda y no había nadie en ese momento me puse pálida y me quedé pasmada en la sala porque sentí como alguien me estaba viendo esperé a que pasaran 5 minutos y me fui para mi cuarto muy espantada no sé ni siquiera cómo hiciste para ir de un lado a otro porque yo siento que cuando me ha dado miedo algo tal vez después de ver una película o algo así yo no quiero salir del lugar en donde estoy como que prefiero taparme y ya fue la peor sensación pues me imagino que fue una sensación horrible de verdad además esa cosa de que sientes que alguien te está mirando y sabes que no hay nadie no qué pesadilla pero bueno eso ha sido todo el video de hoy sé que es algo completamente distinto a lo que suelo hacer en el canal pero quería compartir esas historias con ustedes si les gusta que haga cosas de este estilo cuéntenme en la parte de los comentarios y espero que se hayan entretenido un rato conmigo les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós